Actualidad 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 Que vengan Que visiten Gran Casino Victoria Que nos conozcan Que pasen un rato Bien agradable Y que bueno Se vayan preparando Para el evento De Rudy Márquez Para que vengan Y gocen de este Artista tan especial Que les trae Gran Casino Victoria Bueno Gran Casino Victoria Es una alternativa Adicional para la diversión Es un sitio social Es un sitio Donde las personas Vienen Conocen personas De su misma edad También También es un sitio familiar Tenemos muchas personas Que vienen Con su mamá Incluso con sus hijos Cuando viene Su familia De visita De vacaciones Vienen aquí también Y pasan un rato Muy agradable Nuestro principal plus En este momento Es un excelente servicio Nos empeñamos Y nos esmeramos Por hacer Que todas las actividades Y todos los momentos Que se pasan Dentro del casino Sean memorables Para todos nuestros clientes Lauris ¿Y tú qué tienes Para hacer este viernes? Pues yo creo que Venir al casino Aprovechar a ver Esta suerte que tengo también Sí Lauris Es que te cuento Que cada viernes Hay un acumulado Y también hacen Show musical Y mejor dicho La atención aquí es genial Y aquí nos atienden Súper bien Dan desayuno Almuerzo Comida Fruticas De todo Eso sí La recomendación Es que solo Para mayores de edad Claro que sí Laura es muy importante Esa aclaración Porque los menores de edad No son aptos Para entrar todavía Al casino Entonces los invitamos Para que no se pierdan De esta entrevista Con Juan Camilo Que nos contó Acerca de los servicios Que ofrece el casino Que ofrece el casino Ciudad Victoria Servirle o satisfacerle Las necesidades de nuestros clientes Que es Si el cliente desea un café Un postre Una bebida Nosotros siempre estamos ahí Para servirles con eso Bueno y como es la seguridad En el casino Bueno Nosotros contamos con un circuito De CCTV De cámaras De un circuito De cámaras Se me olvidó el nombre CCTV Circuito de cámaras Bueno un circuito De cámaras Que van enlazadas A nuestra sede principal Fuera de eso Contamos pues Con un servicio De vigilancia Las 24 horas Tenemos nuestros promotores De seguridad En la sala de juego Los cuales están muy pendientes De todo lo que sucede Acá dentro de la sala de juego Bueno Juan Camilo ¿Alguna invitación A todos los televidentes De Ventaneando Que se acerquen acá Al Gran Casino? Claro que sí A todos los televidentes De Ventaneando Los invitamos a que vengan Y disfruten Y pasen una tarde Muy agradable Acá en nuestro Gran Casino Victoria ¡Gracias!